Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video, estamos ante el último partido del Genua en la Serie B y vamos a jugarlo ni más ni menos que contra la Sampdoria, vamos a jugar en esta última fecha nuestro clásico con la posibilidad de amargar a este equipo que ya de por sí es bastante amargo para que no ascienda directo como pueden ver acá en la tabla, ahí lo agrando un poquito más, así se ve mejor, la Sampdoria está cuarta tiene 65 puntos, después arriba tiene al Modena con 65 puntos y el Cremonesse tiene 66 si se le dan los resultados y la Sampdoria nos gana a nosotros, podían llegar a estar segundos por lo tanto podrían ascender de manera directa, vamos a intentar ganarles obviamente para que tengan que por lo menos ir al playoff, de estos equipos los que entran al playoff son desde el tercero al octavo como se puede ver acá, desde el tercero van hasta el octavo a playoff entonces ya de por sí están en los playoff, no van a quedar novenos pero está en nuestras manos ahogarle la fiesta, obviamente que si ellos nos ganan y el Cremonesse también gana su partido el Cremonesse va contra, dónde está el Cremonesse, acá está, va contra el Perugia, Perugia está ya fuera de todo también va a jugar contra un equipo que no compite por nada entonces si gana el Cremonesse ya de por sí no importa lo que pase entre nosotros pero qué pasa, este es un partido muy importante y la gente espera ganar si bien la expectativa es un empate, eso creo que es por el buen rendimiento que estamos teniendo en esta temporada ¿Cómo vamos a formar con este equipo que sale de memoria? porque el equipo campeón, cosa que si no vieron el directo se los cuento que también lo estuve subiendo en Twitter, somos campeones así vamos a jugar con Yvonne en el arco, Sauger, Sou, Toure, por derecha Coco, Frendrup, Portanova, Melin, Lucas Fernández, Mariano y Reinault Melegoni está para jugar 45 minutos y merece un lugar así que lo vamos a meter en el banco de suplentes va a ser el último partido de Mariano que se va a retirar el 29 de junio es decir que le queda un mes pero claro como nosotros ascendemos de manera directa no va a jugar ningún partido más este también va a ser un video despedida para Mariano que nosotros los trajimos acá y metió un montón de goles con nosotros pueden ver acá las estadísticas que no las estoy tapando, la de las estadísticas de los goles la rompió toda en el Lille, jugó pocos partidos por la cantidad de goles que metió y acá también fue clave para lograr el ascenso junto a nosotros así que muchas gracias Mariano, muchas gracias Mariano vos nos diste los goles, vos nos diste alegría, lo que hiciste en la serie no se olvida en la vida vamos a jugar este clásico, somos visitantes pero bueno compartimos cancha así que es como si fuésemos locales seguramente nos van a dar, va a nuestra gente le van a dar toda la parcialidad visitante pero la cancha es la misma donde jugamos cada 15 días así forman nuestros rivales van con este 3-3-2-2 o 5-3-2 o 6-2-2 medio rara esa formación nosotros con nuestro famoso 3-5-2 o 3-4-1-2 el campeón somos nosotros y nuestro rival pelea por ascender sería genial ganarles y que no asciendan lo peor que podría pasar en este video sería que ganen y que el Modena y el Cremonese pierdan y que de esta manera asciendan de forma directa la cancha está llenísima, llenó la cancha a la Sampdoria nosotros seguramente estamos acá atrás de este arco así que cuando ataquemos vamos a ver la cantidad de gente pero como es el último partido y nosotros somos campeones calculo que la cancha va a estar a reventar pelotazo de Portanova para Mariano sería lindo, uh si me da la cancha la cancha está explotada sería genial que Mariano meta un gol en este último partido lo vamos a dejar los 90 minutos no a Mariano, más allá de que tengo un mal partido tiene que jugar los 90 minutos Mariano se lo merece, se lo merece vamos a poner esto en mejores jugadas extendidas total creo que de minutos vamos a ir bien y este es un partido que importa por ser el clásico y también ojo que puede ser el último partido de Regnaul como había dicho en el directo ahora que ascendemos no sé si la Juventus nos va a ceder a este delantero primero porque lo que se desarrolló con nosotros es muy bueno y por ahí lo tienen en consideración eso puede ser uno de los puntos y el otro que en caso de que lo sigan poniendo a préstamo no sé si lo van a ceder a un equipo que esté en la misma división no porque nosotros podamos competir palmo a palmo con la Juventus que es algo que no creo que pase ahí mete una asistencia a Renault sino porque por ahí lo van a usar yo creo que lo van a usar porque lo que rindió en esta temporada es espectacular Renault es uno de los goleadores del campeonato creo que no es el goleador porque el goleador justamente está en este equipo en la Sampdoria y es el delantero que tienen ellos Piroe creo que es ah no sé si es Piroe vamos a fijar pasa esta jugada y nos fijamos bien no me acuerdo cuál era el apellido del goleador del campeonato pero bueno ahora lo vamos a ver después creo que el Modena también tiene otro de los goleadores el del Modena tiene unas estadísticas horribles porque ese como tenía poco precio lo ojeamos y no nos convenció pero bueno Renault obviamente para mí es el mejor delantero este es Piroe Piroe es el goleador de la serie B así que vamos a tener que tener cuidado con ese jugador es muy bueno Piroe creo que de hecho nos vacunó en el primer partido que si no me equivoco lo habíamos empatado pero bueno estaría bueno que este sea el último clásico es decir que nosotros logremos el ascenso y ellos no a Mariano le estamos dejando patear hasta los tiros libres es real el partido de despedida quiero ver esto si el goleador es Piroe con 24 y tiene unas estadísticas muy buenas el segundo es este Colag que este tiene buenas estadísticas es Albanese y si llegamos a ascender nosotros por ahí lo podemos contratar aunque bueno 30 años tiene con respecto a lo que va a pasar la temporada pasada que también este había comentarios en otros videos yo voy a hacer el intento por quedarme una temporada más de hecho tenemos contrato el tema está si me empiezan a vender los jugadores si me venden a los jugadores sin mi voluntad por la situación económica me voy a ir eso lo tengo decidido porque para quedarme y perder todos los partidos creo que no tiene gracia y si el equipo puede mantenerse con la base no digo que yo venda jugadores eso lo puedo hacer el tema es que no me los venda solo la directiva que tome no sé dicen bueno a Tourette tiene un sueldo alto te lo saco te lo vendo para eso no eso no lo voy a permitir y tendré que buscar equipo pero bueno no creo que pase eso en uno de los comentarios mientras Piroe mete una asistencia uno había puesto que le pasó que les vendieron a los jugadores y que jugó con grises a mí nunca me pasó eso pero bueno si pasa eso me voy a ir tampoco es quedarse acá a cualquier costo buena asistencia de Piroe marcamos muy mal Sauger marcó muy mal tenía que estar marcando a este Sauger pero bueno se mandó un bocaso vamos empatando uno a uno a los jugadores los animamos le pedimos un poquito más de huevos se viene Coco para Lucas Fernández rebote esa pelota tenemos un córner Cobre metió un gol en el partido anterior que fue uno que jugó en off ganamos y rompimos el récord de victoria llegamos a 24 partidos ganados de los 38 una locura la verdad que la rompimos toda jugamos una gran temporada haciendo una especie de resumen nosotros no pensé que estoy medio ahogado todavía no pensé que íbamos a ir tan bien la verdad es que no esperaba ni a palos que nos vaya tan bien de hecho cuando yo llegué al Genoa en la carta de presentación la primera táctica que formo es un 4-4-2 yo dije bueno acá vamos a tener que jugar el pelotazo pero después dije bueno para Mohamed en su momento había jugado con 3-5-2 en una segunda división de Argentina que más o menos salvando las miles de distancias que hay es parecido al fútbol italiano entonces dije bueno vamos a formar a este equipo a ver qué tal y excelente excelente el equipo juega que da placer verlo y en los últimos las últimas semanas estuve como bajando un poco todo lo que es el juego por cuestiones laborales y bueno ahora hace bastante que no juego pero por lo general le estaba metiendo bastante si viene Callembe con la pelota tira en el centro porta no va a gana le va a quedar a Callembe Callembe va a terminar el primer tiempo ojalá que no nos vacunen acá sería triste que nos metan un gol en esta y era obvio era obvio cuando uno conoce el motor de juego saben que pasan estas cosas gol de Sapelli 2-1 gol de la Sampdoria estamos perdiendo el partido decisivo contra nuestro clásico rival decisivo para ellos no para nosotros no pero bueno vamos a pedirle un poco más no quiero perder este partido de momento me parece que el Cremonese también está ganando vamos 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 a motivar a los jugadores y arranca ya el segundo tiempo el Cremonese está ganando 2-0 así que ya por más que nos gane a nosotros no van a llegar a los que al segundo puesto así que bueno por ahí estamos ante el último clásico estaría bueno que no Hacienda aunque también estaría bueno que Hacienda así seguimos jugando clásicos en primera división pero no creo no creo que eso suceda hay muchos equipos que son buenos el Frosinone si bien está octavo uuuh atravesaño pateó Mariano el Frosinone si bien está octavo es un muy buen equipo después el Palermo también es bueno y el Modena más o menos y el Cremonese la verdad que me sorprendió en la recta final porque no estaba bien ese equipo se ve que pegó varias victorias al hilo y pudo escalar hasta el segundo puesto pero bueno si están ahí por algo debe ser se viene Sapelli juega para Escatena uy el pelotazo que mete para Cayembe no te la puedo creer la tira muy por arriba seguimos perdiendo es momento de meter algunos camas me parece Melegoni podría entrar ya que es el último partido que vamos a jugar en la B Melegoni merece un poquito de protagonismo que obviamente no está jugando porque estaba lesionado vamos a meter cambios sale Lucas Fernández entra Melegoni a María no lo vamos a dejar es su partido despedida va a entrar Kun también y va a salir Frendrup el que va a entrar es Neto meto tres cambios de una como siempre saben que no esperamos mucho para meter los cambios y vamos a animar a los jugadores también ponemos mentalidad ofensiva porque perder tres a uno que o dos a uno aunque los clásicos importa la diferencia de goles tenemos que ir al ataque se viene Cayembe tiene muchos jugadores amonestados ellos y Mariano la verdad que no está jugando su mejor partido se nota que ya está para retirarse de hecho lo podemos sacar para la ovación y de paso metemos un jugador que tenga ganas de jugar podríamos hacer ese cambio por ahí lo sacamos a los 70 lo sacamos vamos a meter a si sé que seguramente está en el banco se va a venir el córner de la Sampdoria centro bien la despeja muy bien Melegón y Piroe con la pelota intenta el arco pero Ivón la manda al córner otro córner más para el equipo que oficia de local si viene esa peli va a colgar ese centro bien Ivón saca rápido rápido a Kun bueno se toma su tiempo para sacar Koko recupera esa pelota y se viene la contra Koko juega para Tobré relentiza el juego se viene Portanova Melegoni buen pase para Renaud en su último partido le intenta picar a nadie va a salir Mariano en una profunda ovación va a entrar Kise y después no sé a quién más acá Koko no está teniendo un buen partido va a entrar Lazarte agotamos las variantes Kunk cuelga un centro vamos a intentar ganar este partido por favor dale merecemos ganar se viene Vistrovic bien Sou se tira al piso y gana se viene Piro ahora bien Sou recupera Sou estaba para jugar 75 minutos iba a jugar los 90 porque ya agoté los 5 cambios me olvidé de cambiarlo pero se la aguanta se la aguanta Sou por algo no cualquiera nace en Guinea él no solo nació en Guinea sino que también jugó la copa un tiro al arco me parece que llegó la valijita igual Cremonese sigue ganando eso a nosotros no nos preocupa vamos a pedir más vamos 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 un golcito más por lo menos no perder che no me gustaría perder el clásico los que siguen la serie saben como digo como bueno como dije en el video anterior del clásico saben que a Johnny los partidos importantes los clásicos no se les suelen dar bien no se les suelen dar bien es como una característica con el Falkir perdíamos ante el el Dumferlain con el Lille perdíamos contra el Lenz aunque un partido ganamos por goleada y acá un empate una derrota no estaría mal meter el empate acá me parece que no va a poder ser pero bueno nos despedimos de una manera un poco chata de la segunda división dije chata no chota a los jugadores ya está vamos que le vamos a hacer somos campeones igual una cagada haber salido campeones y no haber ganado el clásico la Sampdoria igualmente no asciende de forma directa va a tener que jugar los playoff así que bueno recibimos dos míseros millones lo cual hace que sigamos con una deuda terrible de 123 millones una locura esto no voy a ir yo a la conferencia de prensa y lo que si voy a hacer es dejar hasta acá este video fuimos campeones no ganamos el clásico y bueno claro si lo hubiésemos ganado a la Sampdoria por ahí hacíamos que jueguen más partidos ahora es como que ya clasificaron a lo que es la semifinal iba a jugar contra el ganador del Palermo o contra el Frosinonio porque son dos rivales jodidísimos mientras que el Modena va a jugar contra el Cesena y contra el Prestina que es un desastre pésimo ese equipo puede que ascienda la Sampdoria lo vamos a ver en el próximo video seguramente yo les voy a destacar este video espero que les haya gustado así queda la tabla de clasificaciones 38 partidos ganamos 24 empatamos 7 perdimos 7 metimos 81 goles una locura una locura nos metieron 48 que también es bastante no fuimos el equipo más goleado si de los más goleados pero fuimos el equipo que más diferencia tuvo y obviamente el equipo más goleador dejo hasta acá este video ahora si espero que les haya gustado gracias por el aguante que le hacen en esta serie nos vemos en la próxima chau